Muy buenas tardes para ustedes, a Elías, a David y a cada uno de los representantes, a cada uno de los concejales municipales, a don Herminio, también a Benjamín, a Mirna. Hoy estamos aquí reunidos, un equipo de personas, la verdad que estamos haciendo una gestión para que de esa manera podamos estar viendo la construcción del futuro hospital de Curuguate. Entonces, hoy hablando, porque sabemos de que hace años se está diciendo que se va a construir, que no se va a hacer, y nosotros estamos investigando la situación, estamos viendo, hablamos con el señor presidente de la República para que en qué situación está la construcción del hospital de Curuguate. Y hoy, inclusive aquí con el señor Herminio, hemos llamado a preguntar al señor ministro, averiguando, y actualmente no se ha hecho ningún llamado todavía para la construcción del hospital, no hay llamado a licitación, nada. Y yo creo que es un momento importante, se está en la primera etapa de la, decir, de la adjudicación para el local, donde el primer cuerpo de ejército está cediendo para la construcción del hospital. Y nosotros, preocupados por la situación, y hablando con varias personas, aquí en Curuguate, con los líderes, en las comunidades, hay una preocupación del proyecto de construcción. Y eso queríamos también explicarles y hacer una consulta a la ciudadanía, y a través de ustedes, que son los representantes de los medios, para que podamos construir el hospital y le pueda hacer más factible y útil a la ciudadanía. Quisiera mostrarles, si me permiten ustedes, explicarles este, aquí tenemos el proyecto del futuro local del hospital. Este es el acceso de la ciudad de Curuguate, acá está el IPS, local del IPS. Saliendo acá, nos vamos, acá está la rotonda de la tercera división de caballería, o primer cuerpo de ejército. Luego, pasando, está el arroyo Picupó, pasando el arroyo Picupó, allá en la altura, cerca de la estación de servicio Puma. Ahí está el proyecto actual, que queda a más de 2.500 metros del casco urbano. ¿Cuál es la preocupación de la gente y de donde nosotros estamos viendo? Nosotros queremos que este proyecto se mude pegado a la ciudad, en donde la gente pueda venir a pie o en moto, porque si de acá, de los barrios, vamos a ir a unos 2.500 metros, hay que ver taxis o otros medios para llegar, y la gente humilde muchas veces es complicado contratar esos servicios. Entonces queremos acercar a la ciudad, que es el mismo terreno del primer cuerpo de ejército, que es del Ministerio de Defensa. Entonces nosotros, con esta propuesta, queremos consultarle a la ciudadanía, para que podamos construir acá, porque ahora es el momento, ahora es el momento, antes de que se haga el llamado a licitación, una vez que se haga el llamado, ya no se puede cambiar el proyecto. Entonces ese es el motivo, aquí que estamos reunidos, para que podamos informarle a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía, para que podamos construir lo más rápido el hospital, el compromiso que tenemos con el señor Presidente de la República y con el Ministro de Salud. Ahora quiero darle las palabras al señor Herminio, para que de esa manera también pueda darnos la versión. Y aprovechando también el momento, hay un proyecto de 8 millones de euros, se está hablando ahora con el presidente, si no se puede, Itaipú no puede dar la misma cantidad, de llegar a los 18 o 16 millones de dólares, para que tengamos un hospital que nos sirva por años en esta zona del departamento y del país. Don Herminio. Muy buenas tardes para vos Elía, para David, para nuestros concejales municipales, el amigo Benjamín. Realmente esta es una hora de gran envergadura, que va a ser de mucho beneficio para una comunidad tan importante como el distrito de Curuatí y para todo el departamento de Canindecho. Por eso la preocupación nuestra era desde un comienzo la lejanía del proyecto desde el centro de la ciudad de Curuatí. Y hemos comenzado a gestionar para que este proyecto se acerque más al centro de la ciudad. Hemos dialogado con el presidente de la República y él estuvo totalmente de acuerdo en el sentido de mudar este proyecto porque va a ser siempre dentro del condominio de las Fuerzas Armadas de la Nación. Yo creo que va a ser muy importante hacer una consulta a la ciudadanía en general qué proyecto le gustaría instalar dentro de esta comunidad porque este proyecto es tan importante para todos que acercarle a la gente más humilde sería de suma importancia para evitarle un costo oneroso que va a ser de hacer el servicio de taxi o caminar a largo tiempo y todo eso. Yo creo que tenemos una gran aceptación de parte de las autoridades nacionales en el sentido de mudar este proyecto. También ya está hecha la financiación de 8 millones de euros de parte de la Unión Europea y para la ampliación del local. Nosotros estamos solicitando que la Itaipú invierta esa parte casi la misma cantidad que la Unión Europea para que este proyecto sea de larga data para que dure largos tiempos para la ciudad de Curuatu y para todo el departamento de Canindeyu porque no solamente le va a beneficiar a Curuatu le va a beneficiar a todo el departamento de Canindeyu porque va a ser un hospital de mucha envergadura para beneficio de todos. Entonces, a través de eso estamos gestionando estamos hablando con toda la gente hablamos con el ministro de Defensa hablamos con el ministro de Salud hablamos con el presidente de la República y totalmente de acuerdo en el sentido de mudar. Pero necesitamos nosotros el apoyo de la ciudadanía necesitamos que la ciudadanía se manifieste ya sea a favor o en contra de la mudanza de este proyecto porque eso va a ser de mucha importancia va a ser de un respaldo a nuestra gestión que estamos encabezando para que este proyecto acerquemos más al centro de la ciudad de Curuatu Entonces, Elías, David nosotros necesitamos que ustedes planteen esto a la ciudadanía instalen un círculo de debate que la gente opine que diga lo que sientan y que nosotros vamos a aceptar lo que pide la gente lo que solicitan ellos para que este proyecto sea encarado así en forma eficiente y que en poco tiempo en breve tiempo más este proyecto sea una gran realidad para el departamento de Canindecho Bueno, buenas tardes para todos todos los compañeros a ustedes también a la amigo Elías a la amigo David y a toda la ciudadanía y bueno, feliz y contento por este gran anhelo del pueblo canindechuense muy feliz porque esta obra de gran envergadura está a punto de 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 que sea realidad la vez pasada cuando estuvo aquí el presidente de la república reafirmó este compromiso yo creo que es muy importante y también demostrarle que los políticos tienen que darle también su espacio a la ciudadanía entonces nada aparte de que estoy muy contento decirle que está en sus manos también ahora que opinen y que que podamos ya construir en un tiempo no tan lejano esta obra de gran envergadura y que es que va a ser de mucha utilidad para el departamento y para nuestro distrito de Canindechu también pero nuestro distrito de Curhuate el presidente de la república ya está enterado de esto nosotros le manifestamos al presidente de la república él está enterado pero estas son gestiones nosotros tenemos planificado irnos este fin de semana si Dios permite o los primeros días de la próxima semana invitarle al ministro al ministro de salud que venga a mirar le vamos a invitar también queremos que ustedes si es posible le reciban que él venga a ver la realidad donde ellos están pensando construir y donde lo que la mayoría o la gente piensa construir es importante que venga a ver entonces queremos hacer esa gestión irnos al ministerio de defensa pero nosotros necesitamos de que si la gente está de acuerdo no pero si no está de acuerdo bueno seguimos con el proyecto original que está bien lejos de la ciudad que está que está más de 2.500 metros o sea que la idea es eso que se haga una consulta y a través de ustedes que nos ayudemos para que se haga lo mejor si la gente cree que está mejor acercar a la ciudad o construir lo más lejos Alfonso Alfonso con relación a este proyecto de gran envergadura de lo que se está hablando y de la inversión importante y de lo que puede abarcar no solamente para Canindeyu sino que para departamentos vecinos también como actualmente lo está haciendo los mitales distritales entre ambos terrenos la propuesta en principio es mudar nada más el terreno la dimensión es diferente o es igual el terreno es de las Fuerzas Armadas el terreno actual ya está cedido no está todavía cedido ¿cómo queda esa cuestión? Mira el tamaño el tamaño yo creo que no va de problema con eso nosotros lo que queremos es mudar el punto de georreferenciamiento no más porque es el mismo lote la misma finca o sea que mudar acercar a la ciudad porque toda esta parte es de las Fuerzas Armadas entonces mudar el georreferenciado acercar a la ciudadanía en donde se va a facilitar que la gente pueda llegar más rápido en caso de urgencia muchas veces vos llegas un minuto o treinta segundos es importante para la vida y vos que te vayas dos, tres kilómetros pasar un cuartel pasar lo más pasar la rotonda te lleva tres, cuatro, cinco minutos para llegar a ese hospital entonces sin embargo si está pegado a la ciudad nos facilita en muchas cosas o sea que en esas cosas y la dimensión va a ser la misma no cambia la dimensión no cambia solamente mudar de lugar y yo creo que la Fuerza Armada no va a tener problemas ¿Política y administrativamente existe esa posibilidad? Sí porque la Fuerza Armada ya se dio pero actualmente todavía no tenemos la transferencia al ministerio no existe todavía ningún documento hoy estuvimos hablando todavía no hay un documento porque cuando tengan los documentos la gente del ministerio de salud tiene que hacer los llamados te digo los llamados porque tienen que hacer llamados de estudio proyecto de inversión luego para la construcción ¿verdad? y ya se hay que hacer porque está pasando el tiempo y muchas veces los tiempos cuando estamos en campañas electorales algunos dicen no hay campaña no pero es importante en la campaña electoral muchas veces las autoridades quieren hacer las cosas y hay que aprovechar este momento que estamos en una campaña electoral hay que aprovechar hacia la ciudadanía ¿esa especificación la técnica cómo conocemos la dimensión el costo ¿estuviste leyendo ahí? no, no estaba yo leyendo algunas que cosas ese es el original pero nosotros queremos una ampliación de esos hospitales entonces esa es la gran diferencia yo creo que el lugar en sí va a ser de suma importancia porque mirando ese original el actual el proyecto actual está en un lugar mucho más accidentado que el donde nosotros estamos planteando cerca de la ciudad está cerca más o menos del del instituto de previsión social pasando un poco más aquellos lados yo creo el terreno es mucho más accesible y mucho más cerca para la población y no va a haber tantas dificultades para una gran inversión porque muchas veces en los terrenos accidentados se necesita mucho más inversión porque hay que nivelar y todas esas cosas yo creo que ahí se va a gastar inclusive menos y se puede aprovechar más esos recursos en hacer otra cosa más dentro del hospital que va a ser de suma importancia para la población Herminio a partir de esta iniciativa entonces lo que se busca ya que existe la posibilidad existe el interés existe la iniciativa y existe la gran posibilidad de cambiar la georreferencia ¿verdad? hablando del terreno lo que usted ocaría entonces a partir de ahora como un filtro de qué opina la ciudadanía exactamente porque necesitamos nosotros ese respaldo porque hay que consultar con la ciudadanía qué ellos opinan sobre esta mudanza de un proyecto tan importante como un hospital grande porque eso eso tiene que decidir la población nosotros como políticos ponemos a disposición de la población nuestra gestión nosotros vamos a poner todo el esfuerzo posible para conseguir este proyecto si la población si la ciudadanía dice no no queremos que se mueve este proyecto queremos allá queremos que esté ahí bueno nosotros vamos a aceptar lo que dice la ciudadanía pero nosotros estamos planteando cuál es la diferencia entre el proyecto actual y el proyecto que nosotros estamos planteando entonces para que la gente pueda entender cuál es la diferencia entre los dos proyectos y ahí está entonces queremos la opinión de la gente si ellos nos respaldan perfecto nosotros lo encaramos y lo vamos a conseguir en breve esta construcción Alfonso en principio se hablaba de un presupuesto de 8 millones de euros pero lo que se busca es ampliar esto a 8 más que serían 16 millones de euros aparte de hablar de decir en términos de gran hospital ¿se puede hablar también de un moderno hospital? claro sí imagínate muchos van a decir no se necesitan médicos no se necesita terapia para qué construcción te van a decir pero si vos no tenés una construcción grande en donde puedas tener un local en donde se pueda instalar terapia intensiva donde se pueda instalar acá tenemos apenas para internarle a 25 o 30 personas y después ya están en los pasillos ¿dónde vas a instalar en Curuatú una cama para terapia intensiva? no tenemos tenemos apenas una sala para cirugía el otro no funciona acá no se puede no se puede operar con una sala de cirugía tiene que haber dos porque cuando está según las informaciones que tenemos no se puede pero se está haciendo acá porque de repente usted hace un parto o hace una cirugía y viene un accidentado de urgencia no le va a poder dejar al otro y atenderle al accidentado o no le va a poder dejar que el accidentado esté allí entonces son cosas que nuestra infraestructura de Curuatú ya no funciona ya es muy pequeña y si tenemos una construcción grande se va a hacer la construcción y va a ir creciendo y se va a ir trayendo todo lo que se necesita en un hospital y por eso tenemos que pelear a construir una buena infraestructura grande y que tengan los equipamientos bueno y si y esa es la idea que no otra vez tengamos una pequeña construcción y después no no hay lugar para terapia intensiva no hay lugar para tal cosa que tengamos de todo allí que invierta Itaipú le pedimos al presidente hablamos ya con ellos pero es una gestión que tenemos que hacer lo más rápido posible Alberto ¿cuál es el tiempo estimado que se tiene para el cambio? ya que existe esta posibilidad administrativa políticamente ¿cuál es el plazo y el tiempo que tenemos ahora? no en los mediados nosotros ahora nosotros gestionamos pedimos nos vamos aquí todo el equipo los concejales tomamos un grupo hablamos allá pedimos la solicitud hace el ministro pide al ministerio de defensa no queremos cambiar de lugar cambiamos y se hace el llamado y ya está pero solo nosotros necesitamos que la gente también se esté de acuerdo una consulta popular y sí exactamente agregando un poco más lo que preguntó Davis a mí me interesa muchísimo que un hospital del tamaño que se puede construir por ejemplo que pueda tener cuatro quirófanos por ejemplo que puedan tener pabellones independientes por ejemplo pabellón del trauma pabellón pediátrico pabellón de cardiología pabellón obstetricia para no mezclar las cosas en un hospital grande se puede hacer eso Davis entonces lo importante es que tengamos nosotros y encima de eso en un momento dado nosotros podemos plantear a la ITPUBI nacional para que haga la residencia universitaria y crear el primer hospital escuela de medicina dentro del departamento de Canindechu todo eso se puede hacer teniendo un hospital de esa envergadura entonces para nosotros mismos inclusive es muy importante y tener la posibilidad de que gente humilde puedan ser médico dentro del departamento de Canindechu porque eso siempre nosotros tropezamos con esa dificultad de médico que vienen de otro lado y se van a 24 horas cumple necesitamos nosotros crear nuestros recursos humanos dentro del departamento y si nosotros tenemos este hospital aquí en Curuguay podemos emprender o hacer empezar otra vez otro emprendimiento mucho más que es el de crear ese hospital de escuela de medicina aquí en Canindechu Correcto ya que tenemos una universidad nacional en el departamento ¿sería partible o existiría la posibilidad también de ampliar su presupuesto y de ampliar la carrera a lo que refiere la salud la medicina? Sí eso se puede hacer David sin ningún problema o establecer un rubro exclusivamente para la facultad de medicina que sería para mí sería mucho mejor eso verá que el hospital de escuela de medicina tenga un rubro totalmente independiente para que ellos puedan manejarse de acuerdo a ese rubro porque hoy conocemos a muchos jóvenes que están estudiando medicina que tienen que acudir a inclusive universidades privadas inclusive a otros departamentos inclusive a otros países ¿por qué no crear aquí y tener nuestros propios profesionales? Exactamente yo te digo yo te quiero dar un ejemplo David en mi ciudad de Salta que ya tenemos dos universidades de medicina son medicina privada universidad de medicina privada ¿cuánto cuesta una mensualidad? un millón ochocientos mil ¿cuánto le va a costar a un chico o una chica que se vaya de Curuguatí a instalarse en Salta del Guairá para estudiar? tiene que pagar alquiler tiene que comer tiene que vestirse tiene que pagar su cuota le va a salir cuatro o cinco millones de guaraní mensual ¿quién es la persona humilde que puede financiar eso? sin embargo si nosotros creamos ese hospital de escuela de medicina ellos pueden tener la residencia universitaria vivir gratis almorzar gratis comer gratis estudiar con becas de la gobernación con becas de la Itaipú con becas del gobierno nacional para darle la posibilidad a mucha gente que realmente necesita yo siempre digo que en una familia donde hay cinco o seis criaturas chicos que son profesionales le puede quitar a la familia de esa pobreza que vive la familia eso va a ser de suma importancia para el departamento acá en Indecho correcto entonces aquí con elías el compromiso que asumimos es de hacer una consulta por este medio que manejamos digital a la población curuateña al pueblo de Canitellú si optarían por el proyecto actual o optarían por esta propuesta de acercar el gran hospital a la ciudad exactamente así mismo esa es la idea gracias y bueno de paso agradecerle a ustedes por esta presencia y a través de ustedes siempre llegamos a la gente y dejamos en manos de ustedes abrir este debate entre la gente y que la gente no tenga vergüenza por opinar que opinen que va a ser de suma importancia para nosotros y estamos a la orden perfecto